Bueno, y este lunes será un día de mucha expectativa porque es el retorno de la actividad escolar de forma presencial, después del receso de invierno y después de las medidas de índole sanitaria que incluyeron el retorno a la virtualidad en los colegios, ¿no? En todos los niveles educativos. Bueno, los jardines y las escuelas ya hoy se estaban preparando y poniendo a tono para recibir a los alumnos con algunas novedades que requieren de una organización importante por parte de los directivos porque hay una hora adicional y hay que, por ejemplo, coordinar los turnos de los docentes y además espaciar los horarios de ingreso para que no haya inconvenientes entre quienes ingresan en uno y otro turno en lo que respecta a los alumnos. Jorge estuvo recorriendo Jardines Infantes, también colegios, hablamos con las autoridades y esto dice. Nosotros estamos muy ansiosas por regresar, por volver a tener a nuestros niños adentro de la institución y, bueno, y a las familias que nos han acompañado en estos días. ¿Cómo van a resolver el tema de una hora más de clases? ¿Comprenden también a los jardines de infantes? También comprenden todas las salas de los jardines de infantes y, bueno, va a ser sin duda un desafío para nuestros niños, pero creo que van a estar más contenidos, así que vamos a poder trabajar incluso más contenidos en las salas. ¿Van a continuar trabajando con el sistema de burbujas? Las burbujas siguen, van a venir una semana unos niños y la otra semana los otros. Eso sí, es por protocolo. ¿Cómo van a resolver los casos en los que tienen doble turno, es decir, mañana y tarde, para permitir que los alumnos puedan trabajar una hora más por día sin tal vez superponerse? No, nos hemos acomodado con los horarios, hemos estado analizándolo junto con las docentes, considerando que es lo mejor para los niños y, bueno, para las familias también. Profesora, ¿es más complicado trabajar con un grupo de manera presencial y otro virtual? No, 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 nos ha servido estos días de presencialidad, las docentes han podido trabajar muchísimo mejor con menos alumnos y, bueno, la virtualidad también nos ha ido bastante bien. De esta forma se están preparando los jardines de infantes para recibir a parte de los alumnos a partir del próximo lunes. Pero vamos a conocer ahora lo que ocurre con las escuelas de nivel primario. Y es por ello que en nuestra recorrida llegamos al Centro Educativo Bartolomé Mitre. Y para conocer de qué forma se están preparando, dialogamos con su director, el profesor Omar Jaime. Profesor, buenos días. Gracias por recibirnos en esta su casa. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Bienvenido. Bueno, cuéntenos, por favor, profesor, de qué forma realmente se están preparando para volver a la presencialidad el lunes. Bueno, hoy estamos reacondicionando los últimos detalles que nos quedan, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con el edificio, todo lo que tiene que ver con la estructura de cada una de las aulas. Para ya el lunes estar recibiendo a los estudiantes en la modalidad con alternancia, esto es en la organización por burbujas que veníamos trayendo desde comienzos de año. Entonces, ya con todas las ansias y la expectativa de recibir nuevamente a nuestros estudiantes. ¿Qué ocurre, profesor, en tanto con los horarios, teniendo en cuenta que mucho se ha hablado de esta hora que se adiciona a las que se venía trabajando anteriormente? Bueno, en tal sentido, tal cual lo anunció el gobierno de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Educación, a partir de este retorno, el día lunes, la jornada escolar para los estudiantes pasa a tener una extensión horaria más de una hora, por lo tanto, ahora van a tener los estudiantes cinco horas de presencialidad en la escuela. ¿Cómo se resuelve la permanencia de cinco horas en la escuela para que, en el caso de aquellos establecimientos que tienen doble turno, los alumnos no se terminen superponiendo? Bueno, ha habido toda una planificación, todo el armado de una logística, en la cual justamente hemos tenido que estar rediagramando estos horarios con extensiones, salíamos a las 12, por ejemplo, y ahora tenemos una extensión de 45 minutos, o sea que una menos cuarto en el caso del turno mañana, pero los otros 15 minutos los estamos adelantando al inicio, por lo tanto, en el caso de esta escuela, el inicio de la jornada comienza a las 8 menos cuarto hasta la una menos cuarto en el caso del turno tarde, ahí cubrimos las cinco horas. Y en el caso del turno de la tarde, estamos iniciando la jornada a las 13.15 hasta las 18.15. En esta planificación y en este armado de logística, hemos tenido que contemplar todo lo que tiene que ver con el trabajo de desinfección, los tiempos para, justamente por protocolo sanitario, llevar adelante las medidas de bioseguridad que corresponden, ¿no es cierto? ¿Y en este establecimiento comedor? Este establecimiento tiene copa de leche del servicio PICOR, que, bueno, tenemos la noticia para quienes justamente son beneficiarios, que a partir del lunes retoma nuevamente el servicio de copa de leche, por lo tanto, ya, bueno, es algo que también hemos estado trabajando durante estas jornadas para acomodar, generar todo lo que tiene que ver con los protocolos y asegurar, ¿no es cierto?, el servicio y la seguridad en el servicio de la copa de leche.